¿Se puede saber qué haces aquí trabajando? ¿Tú no tendrías que estar en tu casa recuperándote? Pues lo que hago todos los días, ¿o no? Venía a trabajar. Lo que tú tienes que hacer es quedarte en tu casa recuperándote, que es lo que te dijo el médico, que guardas es reposo absoluto, hombre. Que no, hombre, que no, que ni reposo ni reposo. Que después de que vayas te paga la deuda, yo vengo aquí, aunque sea rastras. Qué deuda ni deuda, hombre. Ya no hay ninguna deuda. Ya hablamos de eso el otro día. Lo que yo necesito es que te recuperes cuanto antes, sobre todo para que estés en forma. Ya sabes cómo se fue de cabreados o mozas de aquí el otro día y estamos esperando que en cualquier momento nos lancen su primer ataque. Por eso mismo, otro motivo más. Si ese hombre viene por aquí, yo quiero que me encuentre a mí primero. Que te encuentre a ti primero, pero ¿tú te has dado cuenta de cómo estás? Si no puedes ni con tu alma después de la paliza que te han pegado los búlgaros, vete a casa a descansar, que es lo que tienes que hacer. Muy buenas, señor Quintero. ¿El que falta? Hola, Batista. Eh, yo me voy. ¿Qué te ha pasado en la cara, Jairo? Un golpe muy estúpido. ¿Vas a qué pasa cuando trabajas en el muelle de carga y descarga? Ya, pues muy estúpido no habrá sido cuando tienes la cara hecha en cromo, ¿no? Tuve un pequeño accidente laboral. Ayer se le cayeron un par de pales encima. Yo diría más bien que le han pegado una paliza. Sí, una paliza entre dos pales. Estar abajo en el muelle esperando que vayas para interrogarlos o detenerlos directamente de lo que tú veas. ¿Y si has tenido un accidente laboral porque no has cogido la baja? Eso mismo lo estaba diciendo yo. Vamos, de hecho, le estaba echando la bronca por haber venido a trabajar cuando lo que tenía que hacer es quedarse en casa recuperándose, ¿no? Lo que pasa es que ya sabes cómo es tu hermano. Es muy cabezota. ¿No será que si te pregunta el médico no tienes que contestar por esos golpes? Qué pereza me das, tío. Bueno, yo ya te he dicho. Los pales están en el muelle y al fondo a la izquierda. Ahí los tienes, ¿vale? Para hablar con ellos. Yo creo que ha sido sin querer porque están muy arrepentidos. Pero son tuyos. Siéntate si quieres. Tú dirás, ¿a qué debo tu visita? Mira, mi hermano no se le ha caído un par encima, ¿vale? Bueno, a mí ha sido lo que me ha dicho y yo me lo creo. ¿Me va a decir en qué lío la ha metido esta vez o no? Será mejor que rebajes un poco el tono, Robert. Si tanto te preocupa tu hermano, deberías estar más pendiente de él y evitar que se meta en ningún lío. ¿Eso por qué lo dice? ¿Por lo que me contó de su afición al juego? No, te lo digo un poco por todo, Robert. Por todo. Tú eres su hermano mayor y deberías cuidar y proteger mejor a tu hermano pequeño. Ya, bueno, pues no he venido aquí a que usted me diga lo que tengo que hacer con mi hermano. Lo mismo te digo. Y ahora, si tienes algo más importante que decirme, por favor, hazlo cuanto antes, lo más rapidito posible porque tengo mucho trabajo pendiente y desde luego hoy no tengo el día para escuchar tonterías. No me vuelvas a colgar ni me pongas más excusas. Tienes que hacer esta operación de apendicitis cuanto antes. Yo no puedo hacerla y buscar otro médico. Yo no voy a volver a hacer ninguna operación más de apendicitis. Y dejadme en paz. Gracias, Karim. Ahora sí que no hay duda de que el doctor Aniceto Ballester es quien hace las operaciones para los traficantes de órganos. Todo encaja. Eso justificaría su alto tren de vida a pesar de los malos resultados económicos de la clínica. Lástima que le haya entrado un ataque de conciencia ahora, porque si hubiera esperado unas horas les habríamos pillado en acción. Ahora que lo dices, es raro que haya sido tan tajante al cortar la relación con esta mafia. Quizá la conversación que tuve ayer contigo ha tenido algo que ver. Bueno, yo si os sirve el dato, cuando colgó el teléfono marcó el número fijo de la consulta de tu marido. Nadie respondió, pero él tampoco volvió a insistir. Muy bien, pues me voy a acercar al centro de salud a ver si Aniceto le hizo una visita a Antonio. ¿Cómo va el protocolo para proteger a Dana? Ya se activa la protección las 24 horas del día. Bien hecho, la mafia no se anda con chiquitas. Cada vez tengo más claro que fueron ellos quienes mataron a Katia. Sí, yo también. De todas formas, tenemos que tener controlado al doctor Ballester, por si decidieron ajustarle cuentas después de su negativa. O por si le diera por coger un avión y quitarse de en medio. Ocúpate tú, por favor. Claudia, ¿crees que con esta grabación será suficiente para que suelten a Bromón? Pues lo dudo. Por muy convencidos que estemos, todavía nos falta tener una prueba definitiva para demostrar que fue esa gente quien mató a Katia. Señor Ballester, le agradecemos que haya venido a declarar voluntariamente. Antonio ha tenido mucho que ver. Se está portando como un verdadero amigo. Muy bien, pero ahora vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa. ¿Desde cuándo colaboraba usted con la red que trafica con órganos? Un año. Un hombre vino por la consulta. Tenía una cita como cualquier paciente. Según entró, no se anduvo con rodeos. Me ofreció dinero por estirpar un riñón a un paciente que yo mismo me proporcionaría. ¿Y usted qué le dijo? En un principio lo rechacé. Pero la clínica cada día iba peor. Volvió a los pocos meses y me ofreció un auténtico dineral. Yo estaba con la soga al cuello. En esa oferta vi la tabla de salvación y le dije que sí. Así comenzó todo. Luego lo repetimos en varias ocasiones, llevado por la codicia. ¿Qué sabe usted de ese hombre? Muy poco. Sé que se llama Iván y que tiene acento de este. Y no sé si ese es su nombre real. ¿Conserva usted algún teléfono de contacto? No, no. Siempre me llamaba por números desconocidos. Sí me escribió algún mail. ¿Conserva usted sus correos electrónicos? Sí. ¿Sabe? En el fondo me convencí de que no estaba perjudicando a nadie. Una persona conseguía un órgano por el cual podía vivir y otro recibió una cantidad de dinero que necesitaba desesperadamente. Por favor, límites a contar los hechos. No es necesario que justifique sus acciones. ¿Dónde y cuándo se realizaban esas operaciones? En mi clínica y con horario nocturno. Pero supongo que no lo haría usted solo. Necesitaría ayuda en el quirófano. Sí, sí. Tenía un grupo reducido. Eran dos personas. Estos también cobraban una cantidad de dinero importante. Bueno, luego le pediremos que detalle nombres y apellidos de ese pequeño equipo. Ahora continúe con el relato, por favor. Díganos qué pasó con Katia Basilescu. Un día tuvimos que cambiar una operación a última hora de la tarde. Yo pensé que ya se habrían ido los de la limpieza. Pero ella seguía allí y lo descubrió todo. Yo me asusté. Creía que me iba a chantajear. Pero fue todo lo contrario. Me pidió que le estirpara un riñón para venderlo en la red. ¿Sabe? Yo creo que Katia quería volver a su país. Y no quería volver con las manos vacías. ¿Y usted accedió a su petición? Sí. Y la operación salió sin complicaciones. Pero a los pocos días le empezó a subir la fiebre. Yo la traté gratuitamente. Le di antibióticos para frenar la infección. ¿Sabe? Ella se sentía engañada. Decía que Iván no había cumplido con lo que le había prometido. Y Katia cometió un error. Amenazó con ir a la policía. Señor Ballester, durante el tiempo que estuvo usted colaborando con la organización, ¿entró en contacto con alguna otra persona que no fuera el talibán? No. Fue el primero y el único. Y además, era el hombre que estaba a las puertas del quirófano para llevarse los órganos al aeropuerto. Luego, desde allí, los trasladaban a los aviones y los llevaban a cualquier ciudad del mundo. Eso significaría que la red tenía gente en barajas para poder introducir los órganos en los aviones. Bueno, esa es una suposición mía, porque también lo habían podido dejar en cualquier clínica en Madrid o en la península. Siempre que tuvieran una furgoneta con las condiciones adecuadas. ¿Vio usted alguna vez la furgoneta que se encargaba de transportar los órganos? No, no, no. Nunca. Señor Ballester, si quiere usted tener un AT1 ante delante del juez, le aconsejo que colabore con nosotros. Le estoy diciendo la verdad. Y además quiero ayudar. Y no para que me rebajen la condena, sino porque estoy muy arrepentido. No quiero que le vuelva a pasar a alguien lo que le pasó a la pobre Katia. Y va, la mató, ¿verdad? Aún es pronto para decirlo, pero vamos a seguir trabajando hasta el final para resolver el caso. Supongo que los correos de la red de trasplantes son todos aquellos en los que aparece apendicitis en el asunto. Sí, pero nunca los enviaban desde la misma dirección de mail. No creo que les sirva mucho. El remitente no me importa. Lo que me importa son el rastro que dejan estos mensajes. ¿Pero entonces has encontrado algo, Karim? Todavía no. La verdad es que cuando te pones a seguir las pistas, la información se pierde en una maraña de servidores. Lo que sí que te puedo decir es que, bueno, lo han podido enviar desde cualquier parte del mundo. Está claro que no son unos aficionados. ¿Quiere descansar cinco minutos para tomar un café? No, no es necesario. ¿Estás seguro? Lleva dos horas sin pestañear. No me gustaría que la fatiga le mermara la tensión y los reflejos. No, no, no. Tranquila. Prefiero continuar. Bueno, pues como usted quiera. Un momento. No sé si es Iván ese que está entrando en el hotel. Espera. Para. Vete hacia atrás. A ver. ¿Lo volvina? Ahí. Yo juraría que ese es Iván. ¿Amplía la imagen? Se ve muy borroso, pero no tengo duda. Ese es Iván. Imprime la imagen ampliada y envíaselo en un archivo a Alicia. A ver si sabemos si está fichado. Me temo que con lo pixelada que está la imagen va a ser difícil cotajarla. Es igual. Tenemos que intentarlo. No tenemos otra cosa. Lola, perdóname. ¿Tienes un minuto? Sí, pero un minuto solo. Dime. Vale. Necesito saber si tienes alguna novedad sobre el caso de mi amor. Yo, desde luego, no te puedo contar nada. Esa investigación la llevan Miralles y Alicia. Ya, bueno, venga, pero seguro que tú puedes conseguirme algo. Yo no te puedo contar nada. Ya sabes cómo va esto. Sí, Lola, no. Si la teoría ya me la sé. Pero entre tú y yo, ¿eh? Siempre podéis hacer alguna pequeña filtración. Martín, esta información es confidencial. ¿Cómo no hables con Miralles? No, con Miralles es imposible. Ya lo he intentado varias veces y está hasta arriba de trabajo. Pues ya, ¿cómo estoy yo? Lo siento mucho, pero me tengo que ir. Oye, Lola, Lola, escúchame. Todos los medios se están poniendo a parir a Bremón, ¿eh? Y lo último que quiero hacer es escribir un artículo en esa línea, echando las vísceras encima del teclado. Pues no lo hagas, Martín. Nadie te obliga. Sí, sí me obligan, Lola. Sí me obligan. Tengo al director del medio digital para el que estoy currando ahora, presionándome de lo lindo, ¿eh? Y como no pueda escribir algo decente, no voy a tener más remedio que seguir la... Hay que entrar en el juego sucio. ¿De verdad vas a hacer eso? No, no. Eso es justo lo que no quiero hacer. Pero tú no sabes lo desesperado que están los medios digitales ahora por conseguir visitas, por conseguir likes. Como no pueda darles alguna novedad, no voy a tener más remedio que escribir basura. Me parece lamentable que las cosas funcionen así, sinceramente. Y a mí, y a mí. Esta no es la idea de periodismo que yo tengo, ¿vale? Pero es que resulta que todo el mundo sabe el vínculo especial que tengo yo con esta comisaría. Así que si no escribo algo van a pensar que estoy silenciando el caso. Alicia, ¿puedes venir un momento, por fa? ¿Qué pasa, Lola? Martín, ¿quieres saber si hay alguna novedad sobre el caso de Bermón? No sé si tú le puedes contar algo. Venga, Alicia. Ya ese silencio es elocuente. Hay novedades y gordas, ¿verdad? Lo único que te puedo decir es que confío en que muy pronto podamos demostrar su inocencia. Con eso no hago nada, Alicia, y tú lo sabes. Necesito que me deis algo para poder contrarrestar la carnaza que están publicando los otros. Lo siento, Martín, pero podría ser contraproducente avanzar de información. No puedo decirte nada hasta que tengamos todos los cabos sueltos cerrados. Tendrás que tener paciencia. ¿Cuánto de paciencia? Día dos, como mucho. Te aseguro que serás el primero en conocer la resolución del caso. Vale, lo que pueda para aplacar a mí. Mire, me acaba de llamar Fajardo y me ha dado muy malas noticias sobre Bermón. ¿Malas noticias de qué tipo? Ha sufrido un ictus. ¿Cómo? ¿Y dónde está? Iba camino del hospital. Me han dicho que cuando ha salido de la cárcel tenía muy mala pinta. No sabía si iba vivo o muerto. No sabía si iba a ir de la temperature. Gracias.